Hola, hola a todos y a todas, mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí. El día de hoy las tengo en mi baño, disculpen estos pelos, pero quiero organizar esto desde hace días que quería organizarlo, entonces hoy es el día, por fin se le llegó. Tengo muchísimas cosas que no estoy muy orgullosa del desastre que hay detrás de todo esto. Tengo productos de rostro, de cabello, perfume, de todo un poquito que voy a estar revisando que me sirve, que no me sirve para darle a otra persona a lo mejor una oportunidad de usarla o algunas cosas que a lo mejor ya no funcionan, ¿sabes? Entonces eso vamos a estar haciendo el día de hoy. Quiero quedarme con lo más poquito que pueda. Voy a intentar, porque yo sé que hay productos ahí que no utilizo desde ya hace tiempo, que simplemente por decir, tengo un perfume, pero no lo uso y está ahí simplemente porque siento una conexión con ese perfume, a lo mejor porque lo usaba antes o no sé, me recuerda algo. Pero nos vamos a cortar ese lazo y dejar únicamente lo que necesito para librarme de tanto caos y desastre que hay ahí y simplemente tener lo mínimo, no lo mínimo, pero lo que necesito. Y a lo mejor va a ser muchas cosas de todos modos, pero saca. Y de una vez organizar voy a colocar de estos, compré unas canastitas. Estas las puedes conseguir en la tienda del dólar o en Walmart. Este, también tengo unos ganchos que sé que van a servir mucho. Este, también tengo de estas otras canastitas. Y voy a cambiar mis canastas grandes porque tengo unas canastas ahí, pero son canastas de la tienda del dólar que ya hace como un año o a lo mejor más que las tengo. Están algo como aguaditas y ya no sostienen bien. Entonces, quiero cambiar a estas. Y estas las compré, creo que en la tienda del dólar. Así que vamos a contar, tengo una bolsa grande de basura y voy a tratar de apartar como, si quieren, lo que no necesito tanto. Ahora sí, les voy a mostrar lo que realmente hay ahí. No acomoden nada, ni tienes que acomodarlo antes de mostrarles. Así que, vamos a ver, eso. No sé, yo voy a ver. Ojalá que después de esto sí estaré. Bueno, en esta parte es donde tengo mis cosas. En la parte de abajo también tenemos cajones, pero vamos a ver. Les digo que es un desastre. Tengo estas canastitas del dólar, pero quiero cambiarlas. Entonces, voy a sacar todo y después voy a ir organizando. Ya arriba ni siquiera están bien acomodadas. Abajo es peor. Vamos a comenzar. Voy a sacar todo y voy a dormir. Creo que de este es de lo que más me voy a deshacer. Ni siquiera está sucio. Pienso que me voy a sentar en el suelo y voy a tratar de ir escogiendo qué sí, qué no. Aquí voy a ir echando lo que no. Y voy a apartar canastas como productos de cabello, perfumes o body splash y así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora estoy acomodando lo que son perfumes y eso y siempre me preguntan que les haga como un video de la colección de mis perfumes y todo. Pero, para ser sincera, yo no tengo colección. Yo uso únicamente de los body sprays de Bath & Bodywear o como estos chiquitos de Victoria's Secret. Tengo uno que otro perfume y los únicos perfumes que tengo son estos, los de Guess, me gustan mucho. Este otro perfume de Avon me gusta mucho también. Es bien económico, entonces... Este otro body spray es uno de mis favoritos, es de Victoria's Secret y es el de Bombshell. Entonces, estaba organizando eso y me di cuenta que no tengo mucho. Se los voy a mostrar como quieran. Ni tampoco crema, simplemente tengo estas de Bath & Body Works y un desodorante. Pero, no sé, una crema de Avon y otro body splash. Este me gusta mucho, lo he tenido por bastante tiempo, pero siento que me recuerda cuando Dailin nació. Este otro perfumito, les digo, son puros perfumes bien económicos de 10 dólares. Entonces, me voy a guardar algunos para... Si a veces me gusta cambiarle de olor, voy a meterlos en unas de estas. Siento que con estos organizadorcitos dentro, siento que cada cosa tiene un lugar especial aquí. Entonces, como si saco este, ya sé que va específicamente ahí. Necesito conseguir una tapadera. Si saco este o si saco este, yo sé que van ahí. Entonces, va a ser más fácil para mí mantener limpio. También colgué las tijeras aquí. Unas tijeras para siempre tenerlas a la mano ahí. Ahora, este cajón es el peor de todo. Leche con pan. Aquí encuentras todo. Vamos a organizar. No creo que yo soy la única que tiene este tipo de cajones. Así que, no me juzguen. No creo que yo soy la única que tiene este tipo de cajones. Claramente los tags o los nombrecitos no son para mí, porque yo sé exactamente qué está ahí. Pero es como para mi esposo o para otras personas que, oh, el bosque está ahí. No van a saber dónde está. Bueno, en la calzón donde dice cabello, en la calzón donde dice perfumes, en la calzón donde dice bebé. Este, ¿saben? Entonces, voy a hacer un lugar peinado. Ok, creo que ya terminé la mayor parte. Nada más me falta revisar bien lo que saqué. Ver qué sirve y qué no sirve. Siento que no saqué tantos productos, pero creo que hice bien un buen trabajo. Porque saqué mucha basura. Ahorita van a ver. En la parte de arriba coloqué productos que casi no uso todos los días. En especial estos que son como alcohol y cosas así. De este lado tengo los perfumes y cremas, pero los tengo organizados de forma que ya sé dónde está qué cosa. Ahora, en la parte de aquí, me gustó la idea de los peines porque siempre los ando perdiendo. Aquí en esta canasta coloqué lo que siempre uso o lo que más uso, lo que uso todos los días más bien. Un toner, toallitas desmaquillantes, un jabón. En la parte de atrás coloqué como mascarillas y otras cremas, aceites y de todo un poquito que es para el rostro, pero que no lo uso todos los días, pero que está ahí y puedo tomarlo. Sin que se revuelva con lo que estoy tomando todos los días, incluido aquí mi desodorante. En la parte de atrás coloqué el enjuague bucal, una crema y aquí todos mis productos de cabello. No nada más son míos, pero también de mi niña. Casi siempre utilizo los productos con ella, como este aceite de Garnier. Es el que yo uso y ella también y esta crema. También en ocasiones uso estas cremitas. Con estas otras canastitas dentro siento que está mejor organizado. Y aquí coloqué los letralitos en la parte de arriba, pero las canastas de acá los coloqué en esta parte porque son cosas raras. Y de este lado perfumes, o sea, más o menos, ¿no? Aquí coloqué como lo que usan mis bebés, ejemplo el desodorante de cabello de mi niña, crema para los rosados, sus ligas, perfumes, cremas, extra jabón, aceites y esto es como extra también como los cotonetes, algodones, talcos, cremas. Y abajo mis toallas, nuestras toallas mejor. Y ya no alcancé de este papel para que no se movieran esas canastas, pero así está bien por lo pronto. En este cajón no se imaginan cómo saqué cosas. Lo principal aquí son mis ligas y liguitas chiquitas y pasadores. Una canastita para mis contactos, una crema, una brocha y un cepillito acá y más pasadores. Creo que esto es lo que necesito todos los días. Aquí pues ya saben las toallas sanitarias. En este otro cajón coloqué lo que es como para las uñas y abajo mis pinzas y eso para el cabello. Y es todo. Siento que va a estar más fácil de mantener organizada esta área porque después siento que están todos los productos aquí abajo porque no hay yo dónde acomodarlos. Este cajón es de mi esposo. Aquí está como lo que él más necesita y lo que más utiliza, sus contactos, soluciones, este desodorante, un cepillillo, pasta de dientes que siempre la agarro yo de aquí como quiera. En el cajón de más abajo tiene perfumes, desodorantes, rastrillos. Traté de medio organizárselo. Este también con estas canastitas para que no se muevan todas las cosas. En el último cajón tenemos bolsitas extras como para cuando viajamos. Me gustaron las lucesitas. Estas las puedes conseguir en Ebay. Yo las compré hace tiempo para mi cocina, pero me quedaron unas extras así que me faltan filas, pero puedo colocar otras dos, otra aquí y otra acá para... De todos modos con una se ve bien, pero para que sea más bonito. Bueno pues esto ha sido todo. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Gracias por ayudarme a limpiar. Ojalá y se motiven ustedes también a limpiar. Toda esta bolsa saqué, no sé ni de dónde salió, pero todo eso salió de este pequeño baño. ¿Saben tanta cosa? Ojalá y se inspiren a limpiar, se animen a limpiar, a escombrar, a sacar cosas que no necesitan, a reacomodar, a reorganizar su casa. De hecho no se necesita tanto como les digo. Todo esto lo compré muy económico y siento que va a ser un gran cambio. Pues nada, me despido. Muchas gracias por ver. Ojalá y les haya gustado. Y no olviden darle like y suscribirse si no están suscritas a este canal. Tengo que hacerles todavía el video organizando mi cocina. Que si esto me llevó alrededor de como 3, 4 horas, 3 horas, la cocina me va a llevar yo creo más tiempo. Y yo creo que voy a sacar más basura. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 ¡Suscríbete!